He perdido el balance por tu amor En tus manos yo caí Eres corto de sobrevivir Tu cuerpo es la cárcel y yo impresionero Porque jamás quiero salir Porque la voz soy feliz ¿Dónde están las palmas? Las palmas muertas, las palmas Eso, Rúdice, Rúdice ¿Dónde están las palmas? ¿Dónde están las palmas? ¿Dónde están las palmas? Quiero ser duro enterido, pero no tengo miedo ¿Dónde están las palmas? Y tú tienes que darme la voz Yo tengo que darme la voz Probación no estás atrasード Yo tu corazón no pot defines ¿Dónde está la llena? Octa Steph ¿Dónde está appropriately? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!